Pues aquí haciendo el ascenso en el Cerro San Cristóbal, entrenando para el Himalaya algunos de estos días. Obviamente todo esto va a ser televisado por el canal del Tío Rolex. Quiero que sepan que todas estas aventuras que llevo a cabo son pensando en todos y cada uno de ustedes. Que amablemente siguen el canal y me dan las fuerzas y me dan las aportaciones monetarias. Ah no, verdad, solo las fuerzas. Muchas gracias. Sigan al Tío Rolex. Tío Rolex les ama. Pase lo que pase. Vamos a ver si el Tío Rolex todavía aguanta y puede. Listo. Vámonos. Aquí en los peligrosos bosques de San Cristóbal. Tío Rolex les ama. Vámonos. Vámonos.